En Caicedo, unidos lo logramos. Desde el municipio de Caicedo y unidos con la gobernación de Antioquia venimos ejecutando obras y proyectos en este municipio. En esta ocasión les vamos a contar cinco de ellas que benefician a la población caicedeña. La primera, la vía que conduce hacia la ciudad de Medellín la vamos a tener pavimentada. Gran proyecto, proyecto emblemático, proyecto muy importante. Estamos construyendo alrededor de 100 viviendas nuevas. En salud vamos a contar con un hospital, nuestro hospital Guillermo Gaviria Correa en un mejoramiento en su infraestructura y además una dotación que comprende una nueva ambulancia y equipos biomédicos necesarios en nuestro hospital para una mejor prestación del servicio de salud. Estamos construyendo el Centro Vida, Centro Vida que se llamará Gilberto Echeverry Mejía. Además, dentro de estas buenas noticias estamos construyendo un puente vehicular en la vereda Noc, que le dará mucho beneficio a las comunidades, especialmente a las comunidades caficultoras, productoras de cafés especiales de esta zona de nuestro municipio. Vamos adelante, unidos con la gobernación, por más y mejores resultados. Unidos, Gobernación de Antioquia.